Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, como el título del video lo dice, estaremos viendo cuáles son las naciones más poderosas de América Latina según la página Militar Watch Magazine, la cual es una página de clasificación de las principales potencias militares a nivel mundial y de la cual estaremos hablando un poco más para que la conozcamos y de igual forma le voy a dejar el link en la descripción para que ustedes se dirijan personalmente y verifiquen la información que aquí se está diciendo. Si este video les gusta, por favor, denle manita arriba, suscríbanse a este canal si es que no lo han hecho todavía, denle la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido y sin más que decir, ¡comencemos! Esta página de donde yo estoy sacando esta clasificación es una página que se encarga de clasificar las potencias militares a nivel mundial. Según la descripción de esta página, ella toma en cuenta una amplia variedad de factores y utiliza una fórmula precisa para clasificar a los países según sus capacidades bélicas, en la cual se consideran a más de 50 factores diferentes para determinar la posición de cada país, entre los cuales se encuentran las cantidades de armamento, que si bien son importantes, no son los únicos factores que determinan la capacidad militar de un país o su clasificación en esta página. También toman en cuenta el entrenamiento, la preparación para el combate, las bases militares en el extranjero, la infraestructura defensiva y las fortificaciones, son algunos de los muchos otros activos considerados y que pueden y a menudo resultan ser decisivos en el resultado de una guerra. Y además de clasificar los estados numéricamente, los poderes militares también se dividen en 6 niveles según la liga en que se encuentran sus capacidades militares, y los que se encuentran en el mismo nivel pueden considerarse adversarios cercanos, mientras que los países en los niveles más bajos tendrían dificultades para hacer la guerra a los niveles más altos sin apoyo. Habiendo dicho esto, ahora podemos entender un poco más por qué las posiciones de cada uno de los países, y ahora sí, comencemos. Y el primer y único e indiscutible primer lugar se lo lleva Brasil, encontrándose en el nivel 5 de los poderes militares a nivel mundial, teniendo en este ranking la posición número 35. Tiene como fortaleza su mano de obra, su capacidad en el aire, en el mar y en tierra, además que es el país tecnológicamente más avanzado e industrializado de América Latina. La lista del nivel 5, donde se encuentra Brasil, la preside Singapur, posteriormente Tailandia, Birmania, Suecia y luego Brasil, y después de Brasil le sigue Marruecos, Malasia, Etiopía, Sudáfrica y Países Bajos, que es el último país que compone esta lista de nivel 5 y que es el país número 40 a nivel mundial. Y en el nivel 6 de poderes militares a nivel mundial, comenzamos con Venezuela, el cual es el país que preside el primer lugar y ocupa el puesto número 41 a nivel mundial. Entre su fortaleza se pueden encontrar la superioridad aérea y las defensas antiaéreas. De igual forma, Venezuela cuenta con el arsenal de los armamentos más avanzados que aunque puede contar cualquier país de América Latina, y contando con el mejor sistema antiaéreo de toda América. Por lo que en este ranking, a diferencia del ranking militar global, que la mayoría de las personas están acostumbrados a ver, Venezuela es el país más poderoso luego de Brasil de América Latina. Posteriormente, en esta lista y en el puesto número 58 a nivel mundial, se encuentra Chile, teniendo como fortalezas el aire, el mar y tierra. Teniendo en el caso de la Fuerza Aérea, uno de los aviones más avanzados de toda América Latina, en el mar cuenta de igual forma con unas buenas fragatas y unos buenos submarinos, siendo de los mejores que puedes encontrar en este continente. Y su fuerza terrestre cuenta con los tanques Leopard, los cuales algunos consideran el mejor tanque en América Latina. Posteriormente, en la lista, en el número 59 a nivel mundial, tenemos a Cuba, teniendo un ejército bastante pequeño, en decadencia, y de verdad no estoy de acuerdo en que Cuba se encuentre en esta posición. Sin embargo, ellos fueron los que hicieron su estudio y por alguna razón pusieron a Cuba en este lugar. En el puesto número 60, tenemos a Argentina a nivel mundial, teniendo Argentina también una buena industria militar, sin embargo, en este momento se encuentra en una crisis política y social y económica, por lo que su industria militar se ha visto bastante afectada, pero que aún cuenta con equipos, instalaciones, industrias y capacidades que le permiten estar entre los mejores del mundo. Argentina es el último país de esta lista número 6 a nivel mundial, y el que la preside es Venezuela, señores. Comenten ustedes qué les parece, si están de acuerdo o si no están de acuerdo con esta lista. De igual forma, yo les voy a estar dejando el link en la descripción para que ustedes vengan a verla ustedes mismos y ustedes evalúen si lo que ellos están tomando en cuenta está bien o no está bien. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.